¿Cuáles son los coloquios en línea? Para cambiar impresiones, para ver qué pasa en nuestro mundo coral. También comentar cómo nos ha perjudicado la pandemia, que nos puede haber afectado paralización total o parcial. Y esta es la quinta sesión. Después de haber tenido como invitados, en primer lugar tuvimos a José Antonio Sáenz de Alfaro, director del Orfeón de los Tiarra. Luego tuvimos a una pareja musical extraordinaria de Luanco, Asturias, Marco García de Paz y Elena Rosso. Después tuvimos a Miguel Ángel García Cañamero, director del Coro Nacional de España. Y la semana pasada tuvimos a Josep Vila, un compositor, director y pedagogo de la dirección, que fue director del Orfeo Catalá, del Coro de la RTV y actualmente del Coro Líder Cámara de Sabadell. Esta noche es una sesión para mí muy especial, porque es la primera vez que juntamos cuatro invitados en esta sesión de hoy. Hoy, que espero que seamos ágiles todos, porque en todas las anteriores solamente había un invitado. Son cuatro invitados de cuatro escolanías de toda la geografía, en las cuales hay posiblemente las dos más antiguas, que es la escolanía de Montserrat y nuestra escolanía de Lluc, de Blavet de Lluc. Y después hemos invitado a dos escolanías más recientes, creadas en el siglo XX, que son la escolanía de Covadonga y la escolanía del Escorial. He dicho que tenía especial atención para mí e intención este encuentro de escolanías, porque creo que se merecen una atención y un reconocimiento especial en el mundo coral de España. Yo creo que las escolanías, como diría alguien en fútbol, son algo más que un coro, funcionalmente religioso, y para mí son realmente auténticas escuelas, escuelas humanísticas, musicales, etc. Pero esto lo iremos viendo a lo largo de esta noche. En primer lugar, bueno, antes de entrar en materia, Raquel Torres nos dirá dos consejos para mejor conocer, bueno, todo el mundo, bueno, muchos ya son habituales en nuestras sesiones, cómo se desarrollará la sesión y cómo llevamos a cabo esta. Raquel, cuando quieras. Hola, buenas noches. Como sabéis, la sesión se está grabando y hemos silenciado los micros de los participantes y las cámaras de vídeo por la protección de datos. Así que si queréis participar podéis escribir en el chat, al final de la sesión se leerán vuestras preguntas o vuestros comentarios y o bien las leeremos todas, si da tiempo, o bien haremos un resumen con aquellas que habíais formulado. Al final de la sesión abriremos también micros y cámaras por si alguien quiere participar personalmente. Muchísimas gracias. Muy bien, pues empezamos. Si os parece bien, ya lo he comentado con los participantes de esta noche, iremos ahora de los más recientes, de la reciente escolanía a la más antigua, en la primera cuestión que planteo esta noche. En primer lugar, presento a Pedro Alberto Sánchez, maestro de capilla y organista del Escorial. Y me gustaría que la primera cuestión es presentación de tu escolanía. Es decir, en cuatro minutos, que habíamos quedado más o menos, esto es más o menos, hablarnos de año, en este caso no siglo de fundación, a qué orden religiosa, regularidad, continuidad histórica, número de escolanos, edades, etcétera. Brevemente, ¿cómo es o quién es la escolanía del Escorial? Bueno, pues buenas tardes a todos. Y la escolanía del Escorial, aunque el monasterio es del siglo XVI, pues ha sido fundada en el siglo XX. Es verdad que desde el principio del monasterio, es decir, ya en época de Felipe II, había niños que cantaban varias veces incluso a lo largo del día. Pero bueno, no era propiamente una institución musical, eran más bien los niños del seminario. La escolanía actual, la escolanía del Escorial, se funda en el año 1974. Y bueno, pues en la actualidad está compuesta este curso por 33 niños. Los más pequeños son de cuarto de primaria, con lo cual tienen nueve años. Y el más mayor, porque solamente es uno, tiene 17, hará 18 este año, porque está en segundo de bachillerato. Es verdad que al inicio de la escolanía, pues solamente los niños estaban aquí hasta los 14 años, que coincidía con octavo de GB. Pero bueno, al cambiar las leyes educativas y todo esto, pues se dio la necesidad, sobre todo para ellos, de no romper el ciclo formativo, la educación obligatoria. Y entonces pues se les deja estar aquí a los que más, pues yo que sé, a los que se ve que pueden tener incluso un futuro profesional en la música o que tienen más interés, pues pueden estar aquí hasta segunda de bachillerato. Y bueno, la actividad nuestra, pues digamos que es cantar en la liturgia, pero fundamentalmente el sábado y el domingo. Nosotros durante la semana no actuamos, solamente se canta una misa el sábado y otra el domingo. Aparte, bueno, pues siempre hay que cantar bodas, salimos a cantar conciertos y todas estas cosas que ya podéis imaginar. Y los agustinos somos la orden religiosa que estamos en el monasterio del Escorial desde 1885 y somos los que fundamos la escolanía y los que actualmente nos dedicamos a ella. Aunque es verdad que, como pasa en todas partes, pues hay muchas menos vocaciones que había antes y entonces actualmente solamente dos religiosos estamos encargados de la escolanía y el resto son, pues, son laicos, ¿no? Hasta, pues, ocho o diez personas que hay trabajando con nosotros entre unas cosas y otras, ¿no? Entre formación musical y educadoras y cosas de estas. Y qué más decir, pues, que, bueno, estudian, nosotros aquí en el monasterio tenemos un colegio, que es el Real Colegio Alfonso XII, un colegio concertado, también, pues, dirigido por nosotros los agustinos y los niños de la escolanía, pues, van a estudiar a ese colegio. Salen de una puerta del monasterio y se meten por la otra para ir al colegio, ¿no? Entonces, bueno, es algo que, pues, que a lo mejor otras escolanías, pues, tienen esa formación distinta, ¿no? Tienen un colegio para ellos, aquí no, aquí los niños nuestros, en todo lo que es la formación escolar, pues, van con, van al colegio, Alfonso XII, y allí, pues, se mezclan con niñas, con otros niños que no se dedican para nada a la música y ya está. Y, bueno, pues, yo creo que como presentación está bien, no hay que llenar los cuatro minutos, ¿no? Muy bien, vale, muy bien. Gracias, Roberto, gracias. Seguimos y ahora con, estamos ahora con, toca, sí, a Jorge, Jorge de la Vega, director de la Escolanía de Gobadonga y, bueno, la misma cuestión que más o menos le he planteado a Pedro Alberto, que va para todos, ¿qué nos cuentas? Bueno, buenas tardes a todos. Pues bien, la Escolanía se asemeja mucho a la Escolanía de, perdón, ahora me acabo de bloquear, del Escorial. El Escorial está fundada en, ha empezado, empezó como un pequeño, un pequeño grupo de tiples para engrandecer el culto aquí en el santuario, en el año 1945. El año, el año pasado cumplíamos el 75 aniversario, pero la famosa pandemia, pues, nos ha, nos ha bloqueado todas las celebraciones. Pero bueno, gracias a Dios, aquí seguimos y seguimos peleando. Ha pasado por, por, por bastantes, bastantes etapas de perfeccionamiento, institucionalización, hasta nuestros días. La componen 22 alumnos. Estamos en fase de pruebas y ya, bueno, ya tenemos algunos alumnos más para el curso siguiente. Se encuentra aquí, en el santuario de Cobadonga, que está regido por sacerdotes diocesanos. Pertenecemos a la diócesis de Oviedo. Lo mismo, los niños cantan los sábados y los domingos, sobre todo a la misa de doce, y las bodas en las cuales nos soliciten. También, durante la semana, en el último canto de la tarde, la salve, solemos cantar bien en la Basílica o bien en la Santa Cueva, donde está la Virgen de Cobadonga, que es la patrona de todos, de todos los asturianos. Los niños, bueno, desde hace unos años para acá, hemos visto lo mismo que la escolaría de Escorial, que muchos, hemos tenido muchas solicitudes de los alumnos mayores, porque, bueno, en un principio eran desde los ocho a los catorce años, lo que viene siendo hoy segundo de la ESO. Antiguamente, la EGD. Pero, visto que hemos tenido muchas solicitudes de alumnos que deseaban continuar con sus estudios de música, y, pues, por desgracia, la falta de incorporaciones, pues, hemos creído oportuno ampliar la edad de permanencia en la escolaría. Entonces, ahora tenemos desde los ocho también hasta los dieciocho años. Hemos visto también que las posibilidades forales, incorporando a estos chicos a los graves, a las voces graves, pues, se hacían un poquitín más grandes, y nos ha parecido una buena manera, pues, de que estos chicos continúen con sus estudios, y, bueno, engrandecer un poquitín más el ámbito coral de la escolaría. Y, bueno, así vamos, de momento vamos funcionando bien, salvo el año pasado, que por la pandemia hemos tenido que cancelar todas las actuaciones. También cantamos conciertos, cantamos bodas, en misas, todo así. Muy bien. Gracias, Jorge. Creo que ahora, por antigüedad, viene Ricard Taradas, director del Blada de Lug, de nuestra escolaría del Santo Arquillo de Lug. Ricard, va en véspera, y tiene la palabra. Buenas noches. Bueno, primero de todo, gracias, Joan, por darnos esta oportunidad de poder expresarnos en momentos en que todos tenemos ganas de decir muchas cosas, sobre todo después de la pandemia y después de un año tan atípico y con tantas dificultades. La escolaría de Lug tiene sus orígenes en el año 1285, en que ya encontramos un primer documento en que se demuestra que hay algunos chicos que cantan a la Virgen en un primer santuario de Lug, mucho más pequeño del que tenemos ahora, pero que fue el inicio ya de todo. En el 1531, a partir de una bula papal, se organiza ya la escolaría como tal y se le da forma y funcionamiento como escuela de cantores, una escuela cantorum, además, y van pasando los siglos con una escolaría que no para de cantar diariamente. En los siglos XVII y XVIII nos encontramos con el mayor auge de calidad y de representación de la escolaría, en que muchas parroquias de Mallorca pagaban para que algunos de los solistas de Lug interpretaran en determinadas celebraciones, en Semana Santa, en Navidad, etc., para que bajaran de Lug y cantaran en sus parroquias y diesen prestigio a sus celebraciones. Y, bueno, van pasando los años, lo hago muy resumido, y a finales del siglo XIX, del santuario se encarga una congregación de religiosos llamados Misioneros de los Sagrados Corazones de Jesús y María, los cuales estuvieron en Lug hasta hace dos años, en que pasamos a manos de la diócesis de Mallorca. Por tanto, bueno, numerosos cambios a lo largo de los siglos. Los cambios más destacados del siglo XXI para nosotros, y que son fundamentales para nuestro desarrollo y nuestra proyección de futuro, son que en el 2005 incorporamos niñas, por primera vez en la historia de la escolaría, con un aumento exponencial desde ese año. Es una de las mejores decisiones que tomamos y que hemos tomado en este siglo para la escolaría. Y en el 2013 también, como han comentado mis compañeros, con el cambio de ley educativa, pasando también ya de la EGB, teníamos hasta entonces hasta segundo de la ESO, y a partir del 2013 incorporamos tercero y cuarto de la ESO. Por tanto, ahora mismo tenemos niños y niñas desde 6 años hasta 16 años, desde primero de primaria hasta cuarto de la ESO. Y otro momento muy importante para nosotros es que también en el 2013-14 nos convertimos en Escuela de Música Integrada. Somos una escuela concertada y además se nos reconoce como Escuela de Música Integrada. Por tanto, un modelo para nosotros musical donde la música, donde el arte, está dentro de toda la actividad diaria de nuestra escolanía. Y es algo que a nosotros nos enriquece mucho y creemos que a nuestros alumnos también. Bien, a día de hoy somos 38 alumnos, desde segundo, ahora de primaria, no tenemos ninguno de primero, hasta cuarto de la ESO, y de estos 38 son 23 niñas y 15 niños. Cada año tenemos fluctuaciones, pero nos mantenemos más o menos en ese porcentaje, en un 60-65% de niñas y el resto de niños. ¿Qué más? Nosotros, nuestra actividad diaria consiste en cantar de lunes a viernes la salve, a la una y cuarto del mediodía, donde interpretamos una salve regina y dos motetes más a la Virgen. Y luego, los domingos, cantamos la misa de las 11, la misa de las 11 en el fin de semana. Los chicos y chicas están en yuc de lunes a viernes. Pueden residir en la escolanía de manera opcional. Ahora tenemos un grupo que duerme cada día en su casa, que sube y baja de yuc, y otro grupo que está en yuc, de lunes a jueves, porque el viernes a las 5 y cuarto de la tarde nos vamos a casa y volvemos el domingo a las 10 preparamos la misa, a las 11 cantamos la misa y después de la misa volvemos a casa hasta el lunes a las 9 de la mañana. Además de eso, también antes de la pandemia, conciertos en Mallorca, fuera de Mallorca. Desde hace unos 10 años salimos de viaje de forma habitual, hacemos entre dos y tres viajes cada curso. Normalmente una salida internacional y dos nacionales y esto nos da objetivos, nos da ánimos y nos da motivación para trabajar cada día. Muy bien. Último invitado, Lorenz. Buenas noches. Buenas noches. Lorenz Castelló, de la Escolanía de Montserrat. Por cierto, para mí, Ricard ha sacado un tema que tal vez podremos hablar, que es lo de la incorporación femenina, excepción, en las escolonías que hoy presentamos. Lorenz, tienes la palabra. Muy bien. Pues muchas gracias. Me adhiero al agradecimiento del maestro Ricard, al agradecimiento a la Universidad de las Illas, a Joan, compañero, por invitarnos. Un saludo a todas las escolonías y a toda la gente que está hoy dedicando su tiempo libre a escucharnos. Bueno, primeramente yo os presento un poco a Montserrat, no sé si lo conocen. Montserrat es una montaña, es un macizo de piedra, en catalán decimos de códuls, no sé cómo se llama en castellano, guijarro, puede ser. ¿Guijarro se llama? No sé, pues es un conglomerado de piedra. Está a unos 50 kilómetros de Barcelona y allí hay un santuario, un santuario dedicado a la Virgen María, a la Virgen de Montserrat, que es la patrona de Cataluña. Le llaman, así cariñosamente, la Muraneta, porque su piel es morena, ¿no? Y es la patrona de Cataluña. Es un monasterio, al lado del santuario hay un monasterio de orden benedictina, masculino, fundado en el 1025, más o menos. O al menos se estima que fue el 1025, es decir, que aquí poco haremos mil años de historia del monasterio. Y la Escolanía, pues, aparece, parece ser también, no está documentada, hay escritos, pero no sabemos la fecha exacta, pero que apareció entre el 1200 y el 1300. Y durante estos más de 700 años de historia, pues, ha cantado siempre, excepto en dos momentos de la historia, ¿no? Uno fue durante la Guerra del Francés, que decimos aquí en Cataluña, es decir, la Guerra de Napoleón, cuando sus tropas entraron en la península. Y el otro fragmento de la historia que no estuvo cantando la Escolanía es durante el periodo de la Guerra Civil Española. Son dos momentos que en 700 años son momentos bastante cortos, pero, por lo que parece, desde hace 700 años, pues, no ha parado de cantar. Actualmente, la Escolanía está formada por una cincuentena de escolanos, edad entre los 9 y 14 años, es decir, entre cuarto de primaria y segundo de beso, como muchas las escolanías. Y nosotros lo que hacemos es que el primer año, los de cuarto de primaria, se van formando, es un año de adaptación, en el cual van aprendiendo parte de la forma de hacer de la escolanía, parte del repertorio. Es decir, que los de cuarto de primaria, primer año, no forman parte del coro, sí que van aprendiendo el repertorio, pero no forman parte habitual del coro. El coro, sí, lo forman desde quinto de primaria, desde los diez años hasta los de segundo de ESO, más o menos los catorce años. Y ya está, mi presentación, al menos aquí, y así ya dejaremos para hablar de la escolanía el día a día más adelante. Muy bien. Y tal vez ahora no te retires, Lorenz, porque podemos hacerlo al revés. Hemos empezado con el más joven, con el escorial, con Pedro Alberto, y ahora contigo. Personalmente, esto es una pregunta que haré a los cuatro, personalmente, ¿qué vínculos tú tenías con la escolanía? ¿Eres nuevo en la escolanía o eres antiguo escolano? Sí. Yo soy antiguo escolano. Estuve del año 86 hasta el 90, en la escolanía, y posteriormente, después de realizar unos estudios, se formó lo que se llama la Capilla de Música de Montserrat. La Capilla es un coro de hombres que ayudan en circunstancias, en momentos especiales, para hacer las voces de tenor de bajo en celebraciones religiosas o en conciertos, que el repertorio requiera la parte de voces de hombre. Entonces, yo formé parte de esta capilla durante unos nueve o diez años y posteriormente, pues, me encargaron la subdirección del coro de la escolanía y la dirección del coro de la capilla, del coro de hombres, porque también, en caso que se requiera, también puede funcionar como coro individual del coro de la capilla. Y durante cinco años estuve de subdirector de la escolanía y del director de la capilla y ahora, pues, llevo unos siete años como director de la escolanía y sigo siendo director de la capilla. Siete años, has dicho, ¿no? Siete. Sí. Sí. Perdón, y curiosidad, cuando eras de escolano, ¿quién era el director de la capilla? Sí. Cuando yo era escolano, era el padre Irineu Segarra, una institución para nosotros en el siglo XX. Sí, creo que hablaremos de él a lo largo de la sesión. Gracias, Lorenz. Ricardo, te toca a ti ahora vínculos o predecesores. Mis vínculos con la escolanía de Yuc antes de entrar como director, pues, la conocía en Mallorca es para nosotros un referente de coral infantil, juvenil, etcétera. La conocía como peregrino, con mi parroquia íbamos habitualmente al menos una vez al año a Yuc a escuchar la escolanía y a pasar el día, etcétera. Esa es mi vinculación previa. Sí que en mi parroquia donde desde los 17 años dirigí la coral parroquial estaba la misma congregación de religiosos que gestionaba en el santuario en ese momento y de alguna manera, pues, bueno, los contactos eran frecuentes y habituales. Ahora hace 20 años que empecé a dirigir la escolanía y... 20. Sí, sí, 20. Y, bueno, mi profesor fue Walter David Villani y antes de Walter David Villani estuvo durante 31 años como director de la escolanía para Jaume que fue uno de los directores más carismáticos de la escolanía en el siglo XX. Muy bien. Jorge, ¿qué vínculos? Pues yo coincido también con Llorens. Yo también he sido niño cantor desde el año 1976 hasta el 82. Llevo en la escolanía desde el año 1993, 27 años. una vez que finalicé mi permanencia aquí en la escolanía realicé los estudios de bachillerato aquí cerca en Cangas de Onís y posteriormente me dieron la oportunidad junto con otros otros chicos que ese año salían de la escolanía de ir a formar parte de un coro en León de la Escola Cantorum Catedral de León y entonces bueno no me lo pensé me fui para allí volví a retomar mis estudios de música que había abandonado para hacer el bachillerato y he hecho estudios de violín y de contrabajo y volví a retomarlos y bueno se me presentó la oportunidad de bueno y allí también tomé contacto con los coros de niños con los coros infantiles fue donde pues empecé a a dirigir a a tomar contacto con con las voces infantiles y allí pues se me presentó la oportunidad de venir a la escolanía y no me lo pensé de hecho bueno desde el 1993 pues aquí estoy con los chavalos de director desde 1993 bien finalmente Pedro Alberto eres el maestro de capilla maestro de capilla cuéntanos bueno tu vinculación evidentemente con la escolaridad escorial bueno pues para no variar yo también fui escolano aquí y también del 86 al 90 casualmente así que debemos ser de una edad parecida y bueno pues aunque a mí me costó mucho el primer año adaptarme a este monasterio y a este lugar y a esta disciplina y a tanta orden y tanta música pues lo cierto es que después pues decidí hacerme fraile y aquí estoy entonces pues pues bueno llevo en la escolanía pues casi toda mi vida en realidad ya como maestro de capilla pues desde el 2010 creo que es vale antes cuando estaba de seminarista pues siempre daba alguna clase de solfeo o tenía algo que ver con los chavales pero bueno no era yo el responsable directo aquí decimos maestro de capilla bueno pues es un poco el que se encarga de dirigir de supervisar toda la actividad musical vale porque después hay un director artístico que llamamos que bueno es el que más se encarga de los ensayos diarios tal yo no estoy allí ahora mismo están ensayando y yo estoy aquí de chachara entonces y bueno pues eso que mi vinculación pues es casi de toda la vida muy bien además eres el organista de la música es que a uno le toca hacer un poco de todo o sea que vamos es que yo lo que estudié fue órgano o sea mi especialidad realmente es de órgano y entonces pues pues si soy el organista y bueno como es el fraile que sabe algo de música pues se tiene que encargar también de de que la escolanía funcione en la medida de lo posible pregunta perdona el director actualmente el artístico el director quien es para conocer José María Abad José María Abad muy bien ok siguiendo ahora el que tocará a ti me gustaría ahora plantear un nuevo un bueno un nuevo tema o una otro bloque como es el día a día de una escolanía empezamos contigo Pedro Alberto es decir brevemente sobre todo lo referente a compaginar la actividad formativa normal diríamos de colegio escolar y después si hay la actividad musical hasta dónde un día a día bueno pues el día a día es que empieza la jornada a las 8 de la mañana vale y bueno después de las tareas de aseo y desayuno y todo esto los niños van al colegio que empieza a las 9 y dura hasta la 1 y media a la 1 y media es la comida y después de comer todavía tienen colegio dependiendo la etapa los de primaria me parece que es una hora solamente y los de secundaria tienen dos vuelven a la escolanía y entonces pues tienen toda la enseñanza musical lenguaje musical instrumento y de 8 a 9 es el ensayo de coro vale algunos los que pues lógicamente se ve que tienen más cualidades y tal pues van al conservatorio tenemos la suerte de que cruzando bueno no sé si tenéis más o menos el escorial en mente está el monasterio y hay una esplanada cruzando esa esplanada hay un edificio que es el actualmente es el conservatorio entonces esto nos da muchas posibilidades de que los niños vayan ahí a estudiar bueno pues como todo en esta vida pues siempre hay todas las cosas pueden tener una cosa buena y otra cosa no tan buena no quiero decir nuestra enseñanza en realidad no está integrada vale está yuxtapuesta los niños tienen que hacer todas las enseñaturas como cualquier niño de su edad y bueno pues esto les posibilita podríamos decir como cosa positiva pues el tratar con chavales que son de su edad y estudian sus cosas y tal pero desde mi punto de vista pues también tiene la cosa negativa que otras escolanías tienen como positiva que es que tienen la enseñanza integrada es decir pues bueno pueden organizarse un poco pues como quieren y nosotros estamos un poco supeditados al colegio muchas veces en el día a día tenemos de bueno que como no tenemos liturgia todos los días pues bueno por lo menos nos quitamos ahí una hora que no sobra el tiempo no sobra yo siempre lo que decimos todos es como los niños pueden llevar el ritmo que llevan porque yo ya no podría o sea no puedo entonces bueno y esa es un poco el día a día de la escolanía y los y los escolanos están internos en la diríamos en la sí 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 y todos van al conservatorio todos o no todos no 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 todos aquí primero todos son internos vale es decir como tenemos un colegio yo sobre todo cuando llegué y siempre vamos no sé no sé cómo estará la situación en el resto de escolanías para mí lo más preocupante hoy día de la escolanía es el número de escolanos es decir la falta de candidatos y lo difícil que es que lo que es una escolanía llegue a nuestra sociedad y que vea la gente que esto es un proyecto educativo muy interesante por lo menos a mí me lo parece y y ese es para mí es el gran reto entonces en el colegio nuestro pues yo intenté al principio de bueno pues que vengan niños y vamos a aprobar con niños externos pero lo cierto es que no me dio resultado vale porque porque el niño externo al final es mi opinión y mi percepción al final no acaba de entrar es decir la escolanía no es solamente no es solamente aprender música vale aquí tenemos en San Lorenzo de los Coreales está también el centro integrado que es de la Comunidad de Madrid funciona muy bien tiene muy buen nivel y es muy famoso aquí en la Comunidad de Madrid y de hecho pues tiene la gente se pelea para entrar en ese centro integrado lo nuestro es que es otra historia y yo creo que eso solamente lo entendemos los que hemos estado en una escolanía es que es una manera de vivir por englobarlo todo entonces yo veía que con los niños externos no nos ha funcionado estaban un año dos cursos y al final mal porque claro el niño tiene que venir y un día venimos de no sé qué actividad y llegamos a las once y media o a las dos de la mañana depende pues bueno por muchas razones esto no me dio resultado ojalá de verdad ojalá o sea no los tenemos internos yo siempre aclaro a la gente no les tenemos internos por querer tener niños internos pues si eso es un trabajo terrible el tener niños en un internado lo que pasa es que es la mejor manera de que esto funcione yo por ejemplo cuando vamos al extranjero cuando hemos estado en Estados Unidos o en China o por ahí pues es que claro no es lo mismo manejar a 40 o 50 niños que están acostumbrados a convivir que te miran y saben cómo les mira sabes lo que les estás diciendo que niños que bueno porque cada uno está en su casa que es otra película vale entonces para mí sí es muy importante lo del internado y ya digo a mí me encantaría que pudiera funcionar como externos pero a nosotros no sé si es que somos demasiado torpes se nos hace muy complicado vale se nos hace bastante complicado y lo del conservatorio lo del conservatorio no van todos van ahora mismo pues si son 33 creo que son 14 los que este curso están en el conservatorio ya sabéis también como pasa en todos los conservatorios es muy complicado entrar porque no suele haber plazas vale pero bueno gracias a Dios pues hemos conseguido y eso bueno pues también para nosotros nos enorgullece no decir que tenemos 14 niños en el conservatorio que además son muy buenos chavales la verdad pero bueno no todos los niños tienen el nivel ni sobre todo la madurez suficiente como para poder encima por ejemplo el que va al conservatorio ese se va solito en los horarios del conservatorio pues sabéis todos cómo son tienes un día dos horas de lenguaje musical otro es el instrumento un lío entonces claro si el niño no está un poco despejado no es responsable y todo este tipo de cosas como para mandarle al conservatorio vale entonces esto lo vamos viendo cuando yo veo que hay un niño que pues que me parece a mí que es buen candidato para el conservatorio pues se le habla se habla con sus padres y con él y van muy bien Jorge bueno pues aquí la jornada comienza a las 7 menos cuarto de la mañana dado que los chicos tienen que bajar a cangas de mis antiguamente si teníamos aquí las clases de la EGB pero pasando el tiempo vimos que los chicos pues les favorecía mucho la relación con otros chicos con chicas y beneficiarse de las de las posibilidades de los centros del centro de cangas de mis entonces pues decidimos decidimos probar y la iniciativa pues resultó resultó muy muy válida entonces tanto la primaria como la secundaria bajan a cangas de mis ellos pues funcionamos también en régimen de internado ellos hacen su su cama ellos preparan su cuarto ellos bueno hacen todas todas estas estas tareas una vez que bajan a cangas de mis la secundaria viene a comer a la escolanía y la primaria tiene acceso al comedor escolar una vez que la secundaria ha llegado ha llegado a Cobodonga después de la comida tienen un poco de tiempo libre y comienzan sus estudios de instrumento aquí realizan pues estudios de violín violonchelo y piano en ese en ese periodo de tiempo llegan los los niños de primaria y ya los los mayores la secundaria comienza con sus clases de solfeo y la primaria hacen los los estudios de de instrumento después una vez finalizados finalizados los estudios tenemos un pequeño tiempo libre y se van nos vamos a cantar la salve todos los días bien la basílica o depende del tiempo litúrgico la cantamos en la cueva donde está la virgen de Cobodonga regresamos y tienen un pequeño periodo para la merienda y tenemos de seis a siete el ensayo el ensayo de preparación de todas las obras los conciertos las misas y una vez finalizado hay dos horas de estudio de siete a nueve para hacer los los deberes de de primaria y de la secundaria del colegio y y ya después la cena un pequeño tiempo para para hablar con sus familias y y ya acostarse muy bien seguimos ricard día a día bueno nuestro día a día empieza a las ocho cincuenta y cinco el colegio empieza a las ocho cincuenta y cinco los los chicos y chicas residentes se levantan a las ocho meriendan se preparan ocho cincuenta y cinco entramos en clase y paramos las clases a las a las doce cincuenta y cinco nos preparamos para la salve y a las trece quince cantamos la salve después de después de salve comemos y a las catorce quince volvemos con la actividad académica los los alumnos de primaria algunos días ya tienen ya tienen ya actividades musicales después de después de comer y los de secundaria más tarde ensayamos cada día cada día una hora y una hora y diez los lunes y los miércoles a las tres y diez los martes y los jueves a las cuatro cero cinco vamos con minutos así pequeños para que todo esté en su lugar y los y los viernes ensayamos a las doce del mediodía la actividad musical y la actividad académica está muy está muy entremezclada y al ser la escuela integrada de música pues básicamente los el lenguaje musical de secundaria sí que lo hacemos por la tarde pero los grupos de primaria tenemos más más flexibilidad y hay algunos que se hacen por la mañana cada chico estudia estudia dos horas del lenguaje musical una hora de instrumento siete horas de canto coral en total por semana y una hora de música de cámara a las cinco y cuarto termina la actividad la actividad académica tienen una hora libre a las seis menos cuarto los los chicos y chicas que no son residentes van a su casa cogen un un bus de línea un autobús de línea que que está combinado con nuestros horarios y pueden llegar a a su casa fácilmente y y a las seis y cuarto hay dos horas de estudio ocho y cuarto cena nueve estudio de instrumento diez menos cuarto dormitorio duchas y dormir por tanto un poco es el día este es el día es el día a día de lunes a jueves porque luego el viernes a las cinco y cuarto todo el mundo se va para casa perdón ¿qué instrumentos se pueden estudiar? impartimos violín viola violonchelo flauta travesera carinete piano y uno de estos también me gustaría decir que tenemos la suerte de que somos treinta y ocho alumnos y veintidós profesores repito treinta y ocho alumnos y veintidós profesores por tanto somos afortunados y creemos que tenemos un buen modelo educativo tanto a nivel musical como a nivel académico y supongo que mis compañeros entenderán y todo el mundo entenderá que cuanto mejor funciona la organización académica mejor funciona la musical y cuanto mejor funciona la musical mejor la académica y ahora mismo tenemos tenemos la suerte en Yuc de tener un claustro excelente y lo digo con todas sus letras muy bien orgullo Lorenz día a día en Montserrat bueno el día a día en Montserrat va muy ligado intergado intergado también bueno es una nosotros decimos residencia abierta porque es verdad que los niños pueden quedarse a dormir hacer las 24 horas pero también es optativo quien quiere se va a casa a partir de las a partir de las siete y media pueden marcharse a casa hasta la mañana siguiente hasta las nueve de la mañana muchos optan por quedarse igualmente porque yo estoy muy de acuerdo con él con don Pedro que decía tienes que vivirlo para entender lo que es una escolania tienes que vivirlo y muchos que podrían optar e ir a casa cada día se quieren quedar porque allí tienen sus amigos y allí es donde se lo pasan bien pero bueno es otra cosa y hablaríamos más adelante si acaso si se da un caso importante esta precisión importante yo creo que es que es básico yo es que comparto al 100% lo que decía don Pedro es que es así es así pues el horario pues se rige un poco porque dependemos entre comillas dependemos un poco de lo que en un monasterio se llama la liturgia de las horas lo que hay en las diferentes pregarias del día nosotros solo participamos en algunas pero claro esto nos supedita nuestro horario tenemos que cumplir el horario que la comunidad por decirlo de alguna forma tiene nosotros más o menos va desde las 8 de la mañana hasta las 9 y media de la noche y todo lo tenemos que encabar aquí como podemos hacemos de lunes a viernes a lunes a viernes y domingos porque los sábados es el día festivo para que entendáis un poco digamos que la escolaría tiene como tres secciones principales la escuela la escuela general sería por la mañana no es no es bien bien así pero para que lo entendáis un poco rápido la escuela general sería por la mañana y por la tarde la dedicamos a la música a lo que sería la música de conservatorio y aquí pues muy parecido a las otras escolarías aquí pues hacemos también lenguaje musical todos tocan un piano más un instrumento orquestral y algunos hasta añaden un tercer instrumento que es el órgano y después tienen clases individuales de canto no cada día sino al menos una vez a la semana y tienen el ensayo de coro diario también entonces tenemos la escuela esto sería la primera sección tenemos la parte de la residencia que es la vida cuando no están en horario lectivo los niños ¿no? tienen su vida también en los ratos libres ¿no? que se tienen que llenar de alguna forma ¿no? con juego con actividad y aparte pues el cotidiano ¿no? el saber hacerse la cama el comer bien al saber comer de todo el ser educado etcétera ¿no? tenemos pues tenemos las educadoras y los educadores que se dedican a esta parte la residencia y después está la tercera sección que es el coro ¿no? es el elemento donde todo gira en torno al coro para decirlo de una forma es decir todo se adapta a lo que tenga que hacer el coro con esto quiero decir que a veces las clases se paran por el motivo que sea porque el coro tiene que cantar o porque está de gira internacional porque tiene conciertos todo gira siempre en torno en torno al coro nosotros cantamos la salve del mediodía las vísperas cada día el sábado es fiesta y el domingo cantamos también pues todo igual salve vísperas y hacemos la misa conventual bien aparte de todo esto pues también están las festividades las solemnidades durante todo el año litúrgico por supuesto los tiempos litúrgicos y además tenemos que añadir también la faceta concertística que siempre que podamos pues lo intentamos hacer pues conciertos por Cataluña por diferentes giras internacionales y después tenemos otra faceta que es la de grabaciones de música principalmente de música de maestros de la Escolanía de Montserrat y así más o menos tenéis la idea de la Escolanía para más información tenéis la web para consultar todo bien el tiempo va pasando y la cosa se puede poner interesante y hay preguntas que me gustaría ahora y podemos seguir contigo Lorenz y volvemos qué papel social pedagógico musical religioso social tienen hoy en día las escolarías es decir por ejemplo antes Pedro Alberto ha dicho que tal vez y también Jorge que faltan diríamos candidatos y tal qué podemos qué papel es decir qué podemos ofrecer o poner no sé reivindicar el papel de las escolarías porque por ejemplo no habrá tiempo de hablar de un tema que quería hablar que es el legado que han dejado todas las escolarías sobre todo las históricas como Montserrat hemos hablado del pari de Neuseguerra qué podemos decir hoy qué papel pueden jugar las escolarías cómo hacer propaganda a los que nos puedan escuchar de que las escolarías tienen un papel sí a ver yo creo que tienen un papel la escolaría o en nuestro caso Montserrat tiene un papel del público en general diría es un espacio tranquilo primero un espacio tranquilo y la gente que es creyente pues un espacio tranquilo y de plegar pero si no eres creyente no hace falta ser creyente yo creo que es un espacio de espiritualidad de reflexión de meditación de encontrarse uno mismo y que a través en el caso de la escolaría o de las escolarías que a través de nuestro canto o de nuestra voz pueda vuelvo a decir creyentes o no creyentes que la música y la voz te pueda tocar de alguna forma te pueda tocar y te puede inspirar en tu vida en tu vida de alguna forma en el caso de los creyentes pues con más con más firmeza no al ayudar a la plegaria a la reflexión en el caso de las escolarías de las escolarías creo que es esta la primera la primera función que tienen en nuestro caso es ayudar a la comunidad de monjes a la plegaria pero también a los peregrinos que vienen pero también yo creo que claro que ofrecemos las escolarías es muy parecido es verdad muy parecido a lo que pueden ofrecer muchas escuelas o muchos conservatorios en nuestro caso tenemos la enseñanza integrada que decía Art tenemos el enseñamiento general y el enseñamiento musical todo en el mismo edificio todo ya está pensado en el horario para que puedan hacerlo todo esto es es un argumento de práctica de práctica de logística de todo tenerlo en el mismo sitio se aprovecha mucho más el tiempo y en el caso creo de todas las escolarías diría que el enseñamiento es casi no me diría particular pero es muy personalizado porque claro los grupos son muy reducidos tenemos grupos de niños de 8 10 12 los cursos son de de este número de niños por lo tanto la educación es súper súper personalizada y yo creo que una de las cosas más importantes está claro que está la formación musical porque la viven mucho es que quedan empapados de música y esto es importantísimo por aquel niño que disfruta cantando o haciendo música fantástico pero yo creo que hay otra cosa más importante y es lo que don Pedro decía tienes que vivirlo y es creo que es la enseñanza o es la formación humana que recibes al estar en un centro tipo escolanía no quiero decir que sean las únicas seguramente hay otras otras maneras de otras escuelas que hacen lo mismo pero yo creo que tienes que vivirlo para entender esta formación humana ya no digo religiosa sí que forman el ideario por supuesto religioso porque formamos parte de una orden religiosa pero ya humanamente creo que la formación que se da es de unos valores universales fantásticos los que todos conocemos la empatía la resiliencia la tolerancia todo pero el hecho de vivir 24 horas juntos esto tiene mucho que ver yo siempre se lo digo a los escolanos oye por encima de todo está el respeto no que seas un gran músico no por encima de todo es que tú el día de mañana seas persona que puedas ir por el mundo siendo persona y esto yo creo que es lo más importante que muchas escuelas lo hacen por supuesto pero el hecho de convivir 24 horas cada día cada día como hotel pues esto marca mucho bueno no quiero alegrarme más no realmente convincente o sea que yo pediría ahora que tenemos poco tiempo y hay preguntas Ricardo y los siguientes breve breve Ricardo bueno suscribo al 100% lo que nos acaba de decir Lorenz y además de una manera muy bien explicada gracias Lorenz solo diría es una experiencia vital yo creo que es una experiencia vital y poder crecer como personas y en estas edades acompañados de música y sobre todo de personas que intentamos que ese seguimiento personalizado con grupos pequeños sea del mayor provecho a todos los niveles tanto a nivel académico como a nivel personal como a nivel de felicidad de uno mismo y del grupo creo que creo que es un buen lugar para practicarlo y para para ponerlo en marcha es un valor que nosotros tenemos antiguos antiguos alumnos que cuando nos visitan muchas veces nos dicen cuando era aquí cuando estaba aquí no valoraba no valoraba suficientemente lo que estábamos viviendo y lo que y lo que aprendíamos y cómo crecíamos y cuando pasan los años visto en perspectiva lo vemos con una con una positividad y una y un enriquecimiento muy profundo por tanto creo que sí que es un modelo especial no el único evidentemente estoy de acuerdo pero pero muy interesante Jorge coincido 120% con todos que el vínculo humano el vínculo bueno el haber vivido el haber vivido la la escolanía desde dentro bueno ese vínculo humano esa gran familia esos valores humanos ese aprender a convivir ese aprender a amar juntos la música yo creo que es el principal el principal valor sobre todo eso resumido una gran familia gracias breve Pedro Alberto brevísimo lo mismo que todo lo que han dicho hasta ahora y por añadir algo me fijaría también en la suerte de poder formarse y crecer en lugares artísticos e históricos por supuesto que hay muchísimos centros y todo esto pero no es lo mismo crecer y formarte en un colegio de cemento para que nos entendamos todos en un sitio como cualquiera de los vuestros y como el escorial donde hay historia y arte por todas partes nada más bien yo no sé si será mejor pasar bueno yo quería hablar de otro punto que era el legado que han dejado bueno las escolanías la cantidad de músicos profesionales hoy en día directores de orquesta pianistas cantantes violinistas directores etcétera que han salido de las escolanías esto Montserrat está así Luke en Mallorca que también lo conozco en Coladonga uno de los directores invitados Marco García de Paz procede de la escolanía y compañero exacto es decir yo creo que las escolanías no solo han dejado un legado artístico musical de compositores etcétera sino de intérpretes musicales en toda la geografía yo quería entrar en este legado pero creo que no hay tiempo porque además seguro que habrá hay en el chat veo que hay unas cuantas preguntas que serán interesantes tal vez vale más dar cabida a las inquietudes de la gente que nos ha escuchado pero sí que me gustaría tal vez un memento si me lo permite Lorenz al al padre de Naussegarra lo digo porque en Mallorca nosotros hemos tenido una influencia del padre de Naussegarra en nuestros cursos que teníamos con Walter Santibillone que antes también lo has citado bueno esta mañana lo has citado y tal ha habido en renovación musical pedagógica y tal lo que han aportado las discolanías en España y a mí me gustaría que esto la gente de la calle lo supiera y además me ha gustado mucho Lorenz lo que has comentado como diría como dijo el papa Francisco no es necesario creer en Dios para ser buena persona y esto lo dijo el papa y creo que tú lo has dicho muy bien es la vivencia espiritual la vivencia de comunicación bueno no quiero hablar porque ahora yo también pero comparto plenamente vuestros bueno lo que habéis comentado si os parece bien porque son ahora y 31 minutos hemos empezado 31 minutos y procuramos ser por el toque de que da bastante rigurosos hay muchas preguntas no sé quién está si está Raquel o Jara Já para dar voz a las cuestiones que se nos plantea en este chat del de nuestra sesión de hoy Jara o Raquel no sé quién está ahí hola Raquel Raquel ha tenido problemas en la conexión por tanto voy a dar voz a los comentarios que hay en el chat Jesús Barrio Valencia nos dice que me gustaría que explicarais cómo acceden los escolanos a las distintas escolanías y cuánto deben pagar por la enseñanza a la residencia y las clases de música en segundo lugar dado que los cuatro participantes en la sesión de hoy trabajáis habitualmente con niños me parece que sería interesante conocer vuestra opinión sobre el tratamiento que el sistema educativo actual da a la formación musical y si se podría mejorar de alguna manera bueno la primera parte de la pregunta supongo que en las páginas web debe estar actualizado todo el tema de pagos de la enseñanza de la residencia y clases de música la segunda os doy la voz no pero también perdón si se puede dar una idea también de la primera se puede dar claro vale claro ¿quién tiene la palabra? bueno yo mismo nosotros al ser escuela concertada la el el coste de la enseñanza es cero para las familias el coste ya viene de la residencia en caso de que los alumnos sean residentes por tanto un alumno que no es residente tiene la enseñanza gratuita y musical en nuestro caso tanto la enseñanza general como la musical gratuita Lorenz sí en nuestro caso es un poco diferente nosotros somos privados para decirlo de una forma pero nosotros nunca decimos en la página web no constará no decimos nunca el coste lo decimos y ahora veréis por qué es decir no queremos que el coste el precio que cuesta la estancia del niño en la escolanía suponga que los padres no quieran llevar al niño es decir para nosotros es más importante que el niño si quiere la familia accedan y después ya se arreglará como sea el paraguas un poco de Montserrat pues ayudará en lo que sea si el niño quiere es que lo más importante al menos en la escolanía de Montserrat es que el niño quiera y que veamos que es bueno para él estar en la escolanía si esto es lo lo más si esto ya ya funciona así la parte económica no tiene por qué ser un problema ¿vale? es decir ya se subvencionará o se aportarán las becas que haga falta para que aquel niño pueda tener la posibilidad de estar en la escolanía por lo tanto nunca nunca estará el precio puesto ni en ningún sitio ¿Jorge o Pedro Alberto? Jorge Bueno en nuestro caso pues es exactamente igual nosotros no queremos que un niño que tiene posibilidades musicales por tener más o menos posibilidad económica deje de de venir a educarse aquí a la escolanía sí que hay una cuota que son 50 euros al mes puesto que bueno el santuario es el que corre con todos los gastos de la escolanía y sí se hacen también excepciones de acuerdo con las posibilidades de cada niño pero Alberto quieres añadir algo bueno también como principio general a nadie se le manda fuera porque no pueda pagar vale o sea esto de las becas y de la caridad en la iglesia no es solamente una teoría sino que después es una práctica y sí que es verdad que también hay una cuota que pagar que en el escorial es 150 euros al mes para los niños de primaria y primero y segundo de la ESO tercero y cuarto 250 y los de bachillerato pagan 400 eso realmente es lo que cuesta estudiar el bachillerato en nuestro colegio porque es privado vale pero no obstante pues ya os podéis imaginar que siempre toda norma tiene su estancia Muy bien me gustaría Jara la segunda pregunta que ha planteado Jesús Barrio que esta es una pregunta muy interesante sobre el sistema educativo actual ¿no es verdad Jara? Sistema educativo actual que da a la formación musical y se podría mejorar de alguna manera ¿Alguien quiere opinar sobre este tema tan delicado? Venga Bueno, si no No, no Yo creo que siendo delicado se puede decir que desafortunadamente el sistema las nuevas leyes educativas como sabemos todos están relegando la música y las actividades artísticas a un plano a un tercer cuarto y quinto plano en materia curricular y en materia y en importancia de importancia de currículum por tanto creo que nosotros de alguna manera podemos preservar con nuestra aportación y nuestro modelo un respeto y un valor por la música que va más allá que va más allá de los de los currículos y que va más allá de las leyes educativas ojalá ojalá no estuvieran enfocadas de esta manera y ojalá tuvieran las materias artísticas en mejor consideración más allá podríamos hacer otro coloquio solo con este tema ¿Algo más de alguno de vosotros? De hecho nosotros nosotros aquí seguimos peleando con el con el instituto para que propongan y acepten un bachillerato musical muy bien humanidades muy bien ciencias pero necesitamos un bachillerato musical ¿Algo más? No Jala seguimos Luis Garrido buenas tardes enhorabuena por este coloquio soy el director de la escolaría de Nuestra Señora de los Desamparados de Valencia y desde luego tenemos concomitancias con todas las escolarías participantes pero especialmente con la de Montserrat aunque nuestra titularidad no sea de orden religiosa las escolarías son reminiscencia de las capellas de música del glorioso siglo de oro de la música española pero adaptadas a la contemporaneidad que nos toca vivir Bien ¿Otro comentario? Miguel Ángel Heredia es increíble como se pueden conseguir esos resultados con niños que entran en el mejor de los casos solo con ganas de cantar y salen cantando unos años después al nivel que lo han conseguido yo conozco por supuesto la de Lluc y he escuchado las de Montserrat y el Escorial enhorabuena Enhorabuena carácter y visto posteriormente todavía valoran muchísimo a la educación principalmente musical que recibimos en la escolaría de Lluc en mi caso Por tanto mi felicitación a todos esperando que este trabajo arduo y difícil pueda continuar con la ayuda de la sociedad padres, familiares, amigos y de las instituciones bien había algo más no hay algo más perdón creo que antes han preguntado cómo era el acceso de los candidatos me parece Sí Sí Por ejemplo En nuestro caso es bueno las familias o los niños que quieren acceden o se presentan en Montserrat viendo cómo se puede hacer el niño escolar entonces si llegan a una edad bastante temprana lo mejor es que nos lleguen a primero o segundo de primaria entonces tenemos unos años para prepararlos los vamos llamando poco a poco durante este tiempo a cada cuatro o cinco meses para ver su evolución y les les encomendamos que practiquen sobre todo el lenguaje musical y que canten en alguna coral eso es lo mejor pero es verdad que no siempre se nos presentan con estas edades y a veces se nos presentan demasiado tarde por decirlo un poco y después pues mira tenemos que intentar hacer lo que no han podido hacer durante la previa antes de entrar pues tenemos que hacer un primer año para ponerlos a tono por decirles un poco y aquellos niños que vemos que tienen posibilidades lo principal es que tengan una voz sana para entrar y no solo esto claro no solo es la música tienen que saber convivir al menos que no tienen que ser niños que sean excelentes en la escuela ni mucho menos pero que que tengan lo que decíamos antes una responsabilidad una cierta disciplina que después en la escolaridad se tiene que ver es el día a día también requiere esta responsabilidad y esta disciplina bien algún otro comentario Jara no hay más comentario me parece yo de todas maneras tal vez por ejemplo lo último que has comentado de la disciplina yo creo que el canto coral en general coros adultos coros de jóvenes corales infantiles no escolanía sino otro concepto la disciplina y el sacrificio forma parte de toda coral y en las escolanías también pero también en el otro mundo diríamos coral también evidentemente esta sesión de hoy daría para otra sesión o para unas cuantas esta pregunta de Jesús Barrio Valencia sobre el sistema educativo etcétera etcétera esto sí que tendría que ser lo del bachillerato musical que ha comentado Jorge yo finalmente creo que tenemos que felicitarnos de la sesión de hoy yo creo que ha sido una sesión muy interesante y que nos ha abierto no sé ventanas de lo que ocurre en España desde Covadonga pasando por el escorial Montserratillo y si ahora Jara hay alguna persona de los asistentes que quieran pedir la palabra damos vídeo y ya cerraríamos ya la última hay dos comentarios hay dos comentarios más Raquel Cano Andreu soy profesora de música en un instituto público y estoy de acuerdo con que lo principal es formar seres humanos en mayúsculas la música y el trabajo en un coro les ayuda a sentirse partícipes de un proyecto en común a mejorar la autoestima a su formación maravilloso que la música sea el centro de su formación en esta edad desde las trincheras de la educación pública intentamos ayudarles a conocer la música dentro de lo que los planes de estudio nos dejan un saludo a todos y muchas gracias Magdalena Gomila un placer haber podido asistir a este coloquio enhorabuena por la iniciativa la escolaría de Lluc constituye un tesoro para los centros diocesanos de Mallorca muy bien veo que hay un sentir general desde las trincheras me gusta esto de las trincheras de la educación pública Jara si hay alguna pregunta de así veo que Luis Garrido puede ser que haya pedido palabra sí Jara Luis Garrido le puedes dar voz y audio sí Luis hola Luis Garrido no te vemos sí pero me escucháis sí te escuchamos vale di simplemente pues felicitaros por este coloquio a ti y a la Universidad Balear y bueno pues un saludo a mis compañeros de de Escolanías estoy encantado de oíros y de y de bueno pues corroborar que seguimos ahí en el en el trabajo me ha encantado oír las diferentes opciones la Escolanía de Valencia pues como he dicho antes tiene muchas es una Escolanía también fundada en el año 58 también tiene esos tres pilares comentados colegio concertado privado también escuela de música y residencia y por ahora mientras podamos pues solamente niños todavía también y entonces bueno pues me ha encantado escucharos y una felicitación para todos y que deciros pues que aquí estamos también con las puertas abiertas para lo que queráis Luis en el próximo coloquio del año que viene te tendremos aquí presente estaré encantado muchas gracias muy bien hay un una última un último comentario Jara una momenta Amelia Forteza veo Amelia Forteza a reivindicar el bachiller musical en todos los colegios e institutos vamos muy bien vale vamos pues bien si no hay más fijaos que había dicho que nosotros empezamos puntualmente ocho y media nueve y media y un cuarto de hora de preguntas el tiempo lo cumplimos algo más Jorge Pedro Alberto Llorans Ricard para el próximo Joan el tema de incorporación de las niñas también 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 y si ha sido bueno yo creo que lo de Luke funciona sois un bueno el primero que pero yo creo que es un tema bueno para hablar y para seguir tal vez esto ya será merece capítulo aparte exactamente algo más Lorenz no pues yo pues dar las gracias a todos invitar invitaros a todos a a venir aquí a Covadonga nosotros hemos estado hemos estado en el escorial cantando hemos estado en Montserrat también aprovechando un viaje y bueno nos ha encantado nos falta Yuc Jorge nos debéis la vuelta Jorge nos debéis la vuelta venimos nosotros encantados encantados de 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 partir en esta en esta hora con con vosotros de conocer de conocer a Lorenz también y y nada es eso que esperemos que haya que la que la música coral siga adelante que las escolarías sigamos adelante y nada que no se nos pongan ninguna ninguna traba ningún muro ningún muro que con la fuerza que da el la escolaría podamos derrumpar todas todos esos muros y todas esas barreras que actualmente por desgracia se están se están dando se están dando en este ámbito de coral muy bien veo que ahora mucha gente está aportando desde Estados Unidos veo que ahora yes include the girls o sea que hay que por lo visto hay que incluir las chicas bien el último que veo ahora iba a anunciarlo bueno gracias a todos los que habéis participado Cobadonga el escorial Monserrat Luke gracias por la sesión de hoy y os esperamos el próximo miércoles 28 de abril con Antonio Abreu Lechado director del ensamble vocal de Tenerife que es la última aportación que ha habido hoy que dice enhorabuena por este interesante coloquio que ha ofrecido una perspectiva clara de las escolarías como formaciones artísticas y humanas una experiencia vital un abrazo él Antonio Abreu Lechado será el próximo ponente la semana que viene y a todos vosotros muchas gracias y espero que a todo los que habéis podido asistir este se valore la labor de las escolarías y se aplauda porque es más musical humano pedagógico naturaleza Luke tiene la suerte y Montserrat de Tenerife naturaleza Cobadonga también y el escorial tiene patrimonio artístico a raudales van en it y muchas gracias abrazos y abrazo un abrazo un abrazo Jorge muchas gracias un abrazo para todos para todos muchas gracias un abrazo muy bien Pedro Alberto un abrazo hasta el próximo hasta la próxima hasta la próxima un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.